Los cruceros han tenido un camino bastante complicado para ajustarse a lo que quiere el universo de la WWE, sumado a eso a un manejo creativo nefasto, sin personalidades ni historias decentes. Aún así hubo personajes como Neville, que lograron cargar la división en términos de lucha, obligados a luchar para un público indiferente, alejados de los aficionados que gozaron el Cruiserware Classic. Poco a poco la división ha logrado salir adelante, sobre todo gracias al manejo creativo de Triple H, y la incorporación de un Gerard al manager que sabe lo que hace como lo es Dray Maverick. Aún así que tal si revisamos las mejores luchas de esta división hasta ahora, cabe destacar que no incluiré luchas del Cruiserware Classic, sino desde que comenzó a aparecer en Raw y en Twarf Highlight. En la octava posición tenemos la final del torneo finalizada en WrestleMania, entre Cedric, Alexander y Mustafa Ali, ubicada en el kickoff. Una lucha bastante redonda que buscaba definir un nuevo campeón tras quedar vacante. Un combate ágil con gran espectacularidad, un final falso de infarto, y el público como pocas veces, supo responder al ganador, con un Drake Maverick emocionado tras entregarle el campeonato a Cedric. Lamentablemente la WWE no le ha dado el espacio a la división en el MAG 90, pero sin duda es una excelente lucha para abrir este top. En la séptima posición tenemos a Neville vs Akira Tosawa en SummerSlam 2017. Tras perder el campeonato en el último Raw previo al evento más grande del verano, el autodenominado Rey de los Cruceros buscaba recuperar dicha presea, una lucha forjada por la química que lograron en los años que lucharon en Dragon Gates. Estos dos lograron una excelente contienda, gran ritmo, y como pocas veces para el 2017, conexión con el público. Me hubiese gustado una mejor rivalidad para estos dos, pero fue una gran trilogía. Sexta posición para Buddy Murphy contra Kalisto, lucha en la semana previa de WrestleMania en 205 Live. Una contienda recia que comenzaba a proyectar la gran figura que puede hacer Murphy en la división. Contienda de un excelente ritmo, frenética, con excelente manejo de los segmentos. Murphy demostró una potencia y técnica que nos sorprendió a todos, combinado con la habilidad del enmascarado nos regalaron una asombrosa lucha. 15 minutos grandiosos, luego de eso el empuje de Murphy comenzaría a ser inminente. Quinta posición para buscar al retador para el rey de los cruceros en WrestleMania. Fatal de 5 entre Austin Aries, TGP, Tony Nese, Ryan Kendrick y Akira Tozawa. Lucha de eliminación donde hicieron de todo para lograr encender a un público en sus inicios indiferente. Movías arriesgadas, excelente ritmo e infartante. Excelente conexión de sus participantes, donde se fueron eliminando poco a poco, hasta determinar a Aries como retador al título. Una lucha excelente que determinaba una lucha de primer nivel para la división en la vitrina de los inmortales. En la cuarta posición tenemos a Mustafa Lee enfrentando a Buddy Murphy. No era una lucha para decidir al retador al título, pero fue tan espectacular que a la larga terminó siéndolo. Mustafa podríamos considerarlo el underdog de esta división, enfrentando al nuevo talento con un perfil más rudo y recio como lo es Murphy. Un ritmo infartante, con una mirada completamente distinta hacia la división. Murphy sacó movidas de su arsenal excelentes y Mustafa también realizó un trabajo destacado. Buddy Murphy se encaminaba a la opción titular, y lo tenía más que merecido. Antes de ir a las tres primeras posiciones, estas son algunas menciones honoríficas. En la tercera posición tenemos a Nebol enfrentado a Austin Aries, lucha por el campeonato crucero en WrestleMania 33, contienda que se dio en el kick-off del evento. Según mi perspectiva, bastante desmerecido ya que fue una de las pocas luchas buenas de ese pay-per-view. Excelente trabajo de ambos, lo cual es un poco triste porque si hubiesen logrado tener mejor protagonismo de seguro hubiese sido una mejor lucha. Víctimas del mal manejo creativo de la división completa, supieron sacar adelante una lucha grandiosa con una muy buena historia en el ring, se protegió el retador y se elevó mucho más al campeón. Hablar de esto resulta agridulce ya que coincidieron en un mal momento de la división. En la segunda posición tenemos a Cedric Alexander vs Roderick Strong, semifinal del torneo de este año, en las semanas previas de WrestleMania. El trabajo de Strong este año ha sido impecable, luchando en muchos frentes a la vez, y se dio el gran trabajo de darle a Cedric la lucha de su huida previa a la vitrina de los inmortales. Un ritmo de infarto, movidas recias como acostumbra en las luchas de Strong. A medida que la lucha avanza, la contienda se va haciendo mucho más intensa. Cedric se comenzó a ver inferior en la recta final, pero un esperanzador roll-up lo llevaría por el campeonato a la final del torneo. Gran lucha. Y en la primera posición tenemos una lucha bastante reciente, Cedric Alexander vs Buddy Murphy, válida por el campeonato crucero. Lejos para mí la lucha mejor trabajada dentro de la división. Hablemos de personajes. El camino de Cedric hacia el título viene hacia meses, y Buddy fue la gran sorpresa del torneo dándole la libertad de mostrar todo su arsenal. Hablemos de movidas, el ritmo es infartante, intenso. Gonzaron de una libertad creativa que no habíamos visto hasta ahora. ¿Cómo se nota que hay otra mano en el libreto? Hablemos del público que reaccionó y gozó de cada spot que estos dos brindaron. Y cuando todo hacía pensar que Murphy se llevaba la contienda, Cedric logra sacar adelante la batalla, y se lleva la lucha por conteo de tres, en lo que es para mí la mejor lucha de la división crucero hasta ahora. Y eso es todo por hoy, espero que cada vez la división tenga más cabida de una empresa que le ha costado adaptarse. De verdad que hay mucho talento, solo faltaba alguien que los tomara en serio. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.